¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia de la humanidad había pasado y tuvimos la secuencia del virus en un mes, en un mes. Se trabajó muchísimo, pero en un mes tuvimos la capacidad de saber qué era eso. Entonces eso que tú decías del bichito cómo va cambiando, ya tú en poco tiempo puedes ver cómo va cambiando la cosa. Yo entiendo que sí tenemos mucha prisa, pero desafortunadamente este no es el momento. Y como tú decías, que si me lo pregunta el presidente Abinadeh, me diría, presidente, este no es el momento para hablar de una apertura global de todas las actividades en el país hasta que no sea completamente seguro. De hecho, no hemos llegado ni siquiera al 5% de positividad. Eso es importante. Los países que agotaron el proceso de apertura lo hicieron cuando su positividad fue menor al 5%. Nosotros no hemos llegado ahí y todavía nos ha costado llegar hasta aquí. Entonces nos dañemos un trabajo de tantos meses que se ha llevado a cabo de los últimos días. Y de repente por una Navidad. Así es. Yo coincido contigo, Robert. Y nada, yo creo que debemos evaluar todo eso. Lo has dicho espectacularmente. No podemos llegar a las conclusiones por una nota de prensa. Los científicos son los científicos y deben hablar entre científicos, comunicarse entre ellos. Hay revistas especializados, hay foros que se hacen solamente para ellos y cuesta mucho pensar que alguien ponga a circular una nota de una u otra vacuna para para algo propiamente de mercadeo. Cuando ahí nos va la vida. Entonces hay que hay que dosificar las emociones. Hay muchos países. La propia Cuba vecina nuestra está haciendo con sus propios científicos y en biotecnología una vacuna soberana uno y soberana dos. Creo que es y lo están probando en la en la población. De hecho, la van a probar en población de Estados Unidos y todos han recibido los permisos. Pero usted no ve que allí están hablando de de la cosa. Esta es la vacuna. No, no, no. Vamos por partes. Porque es una cosa. Si fuera tan fácil el virus, como ya nos lo ha explicado Robert, mire, mire cómo llegó aquí con una diferencia del de China por todo lo que mutó en el camino de Europa para acá. Y con todo eso que se quedó en Europa, se encontró un animalito arrastrándose por el piso y ahí enganchó. Y mire cómo va, que van a terminar acabando con millones de 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 bisontes en Noruega, por allá arriba. Nosotros tenemos nuestra propia particularidad. Siempre se ha hablado de que si ahora con el frío, con el frío, el virus reacciona de esta manera. Bueno, aquí en el Caribe siempre tenemos un eterno verano. De todas formas, tenemos mucha población que vive en Estados Unidos, que vive en Nueva York. Ya hemos visto los índices de contagio y de mortalidad en los Estados Unidos. Récord histórico. Entonces, muchos querrán venir. Muchos queremos ir para allá, para estar con nuestra familia. Tengamos eso presente. Lo acabo de decir. Nosotros somos los transmisores del virus. No vienen en una lechuga. Así es. No es la mosca de África. Los virus no andan. No tienen paticas, no tienen cosas. Vienen con nosotros montados. Entonces, vas allá a Nueva York y besos. Y besos en la mosca. Y todo lo que nos viene. Cuando viras, vuelves. Porque ya tú sabes, escuchas novias, novios. Y esto es bueno. Y ahí, ya usted sabe. Entonces, es mejor pasar una mala noche, una noche buena, que tener noches malas por los siglos de los siglos. Y pensemos en eso, el raciocinio, la especie humana, que al final no dejamos de ser una especie como las lagartijas, las hormigas y todo, han subsistido porque han entendido en su hábitat cómo sobrevivir a todos. Y usted le pone veneno a la cucaracha y la cucaracha se le sigue. Tú mata tres, pero siguen. Entonces, el ser humano también, el ser humano y hay contaminación del medio ambiente y el ser humano ha ido a ver cómo se acoteja el CO2 y el dióxido de carbono y a la contaminación. Entonces, debemos tener un poquito de conciencia como especie si queremos preservarla para no desaparecer como especie y atender a los científicos, escucharlo, tomarnos las cosas con calma. No podemos vivir en este en esta locura de que la vida se va a acabar mañana. La vamos a acabar nosotros si no somos conscientes que está en nosotros garantizarla. Está en nosotros mantener los niveles de protocolo. Está en nosotros cuidarnos para que algo que ya se ha evidenciado que es mortal, que no es un juego, que no es una cifra, es una persona que muere, que han convertido en millones. Depende de nadie más, no es que viene de Saturno, no es que nos matamos en una guerra porque alguien nos ataca, es porque nosotros somos los responsables de cargar con el virus y de transmitirlo. Y a veces somos asintomáticos, yo estoy bien, como en un momento la gente no, yo no me voy a hacer la prueba si yo no me siento nada, pero vaya usted, usted lo porta, usted lo porta. Entonces, tengamos conciencia de eso. La especie ha pasado, la especie humana, por varias pruebas de sobrevivencia, lo pasó con el virus del VIH, que fue en su momento una cosa terrorífica porque era por relaciones sexuales. Siempre el sexo ha sido como un tabú en nuestra especie, a los perros se cogen donde quiera, todo en el caso del ser humano, una cosa tremenda y más porque en aquel momento se transmitió principalmente entre homosexuales. Después vimos que entre los heterosexuales, entonces no era un problema porque aquello y aquello lo menospreciamos. No, no, a ti también te tocó porque te constate con una mujer, no importa. Entonces nos hemos puesto a prueba como especie y no queríamos ponernos los preservativos. Si no, no lo ponemos, no existiéramos hoy porque cuánto se demoró para que tuviera una cura el VIH o al menos tuviera una manera de tratar la vida. Porque cura y tratamiento no hay, 40 años después, 40 años después, imagínense si queremos que una vacuna resuelva el virus que empezó hace un año, no, todavía no ha cumplido un año. Entonces, que esta conversación con un científico dominicano no lo hemos traído de Marte ni de nada. Aquí, el pelo que le falta es por estar estudiando este virus tremendo para que nosotros sobrevivamos a esto. Entonces, ¿por qué echar por la borde el trabajo de un grupo de científicos dominicanos y de muchísimos más que están perdiendo la pestaña, la ceja, todo estudiando, analizando? Porque no podemos una vez en esta vida no hacer una fiesta colectiva. Díganme eso. ¿Cómo hay que explicarle al ser humano que la vida es mucho más allá de una fiesta y una borrachera? Díganme eso. Entonces, acomodémonos al buen vivir. Acomodémonos al buen vivir. El virus sigue entre nosotros, lo ha dicho Robert Paulino. El virus sigue entre nosotros, tiene la capacidad de mutarse e ir adaptándose porque quiere seguir sobreviviendo. Veamos la experiencia de Europa, cómo a través de un animal se ha reconvertido en otra cosa. Entonces, no demos pie por nuestra irresponsabilidad a que este virus coja fuerza, se convierte en otra cosa. Y lo que se ha avanzado con una vacuna, mañana necesitemos otra porque el virus mutó a nuestra contra. Y simple y llanamente está en nosotros evitar eso. Robert, gracias a mí. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Miralba. Y esperamos poder seguir continuando con la colaboración y compartir con ustedes lo que nosotros vamos avanzando de este lado. Así es. Felicidades a ti y a todo tu equipo, por favor. Gracias. Gracias.